De acuerdo con cifras, la Secretaría de Turismo de Guerrero, desde diciembre de este 2022 hasta este mes, se ha intensificado la llegada de vuelos charter con ciudadanos tanto canadienses como estadounidenses. Y es que te digo algo, están huyendo del frío. Oye, si puedes estar en la playita, ¿verdad? La reactivación de este sector turístico es clave para fortalecer el principal motor de la economía del Estado, por lo que se han reforzado ya las campañas de promoción turística, así como capacitaciones por parte de la Secretaría a prestadores de servicios turísticos en los principales destinos de Guerrero. En cuanto a la alerta roja de Canadá, bueno, se impuso en este estado, tú sabes, turistas destacaron que se debe a hechos ocurridos en el norte de México y no por alguna situación en Acapulco. Dicen que todo está bien, que no hay problema, que no hay violencia, además indicaron sentirse cómodos y seguros al pasar por este puerto. En ese mismo sentido, prestadores de servicios turísticos de Acapulco resaltaron que los grupos de viajeros que han llegado se muestran confiados y buscan disfrutar más de las playas y del clima.